En Perú, las mujeres ganan 29.6% menos que los hombres. En Scotiabank, vamos a cambiar esta realidad. Presentamos Banco Igualitario. Ven a Scotiabank, abre tu cuenta sueldo y eliminaremos tu brecha salarial, dándote esa cantidad de dinero en Scotiapuntos para que los uses en lo que quieras. Este esfuerzo es parte del Premio Igualitario, una iniciativa que reconoce a las empresas que luchan contra la brecha salarial. Banco de la Igualdad, eliminamos la brecha salarial durante el mes de la mujer para todas las que abran su cuenta sueldo.